La Armada obedece a la necesidad de recontar con un conjunto musical adecuado para representar a la Armada del Chico. Fue así que en el año 1960 se da inicio a sus actividades la banda de conciertos de la Armada, ocupación formada por las dotaciones de las bandas de la Escuela Navarro, por lo cual la Escuela de Alimentos y el Grupo de Defensa de Costa, la IA. Actualmente está compuesta por las bandas de músicos de la Escuela Navarro, insignia de la Primera Escuela Navarro y Academia Politécnica Navarro, siendo su función principal la de contribuir al mantenimiento y desarrollo de la doctrina, canto, formas y presentaciones vitales. Dejo con ustedes a la banda de conciertos de la Armada de Chile. La Armada de Chile 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 La Armada de Chile